¿Qué es el Juzgado de la Intrusión de la Atención Permanente? El Juzgado de la Intrusión de la Atención Permanente emitió una decisión en la cual se pone de manifiesto que hay que respetar la Constitución y las leyes en razón de que hubo un procedimiento de allanamiento totalmente ilegal que no cumplía con los requisitos establecidos en la norma procesal. Es decir, penetran a un domicilio sin una orden judicial. Y eso trajo como resultado que tres de los imputados fueron puestos en libertad desde la sala de audiencia. Asimismo, hubo otra persona que dentro del mismo procedimiento, bajo la debilidad y cuestiones procesales que nosotros pudimos connotar, se le impuso una medida de coerción de presentación periódica y una garantía económica de 100 mil pesos. Ese fue el punto procesal que indicó el juez a través de su sentencia. ¿Cómo califica usted el accionar del Ministerio Público en estos casos? En ese proceso, lamentablemente, el Ministerio Público no cumplió con la Constitución y las leyes y debemos saber que somos todos hijos de ella y por consecuencia directa hay que hacerlo como manda la ley. ¿Cuál es la exhortación? La exhortación a la cual llamamos es con el fin de que el Ministerio Público tiene que cumplir con la Constitución simple y llanamente para todos los ciudadanos en igual condición. En el día de hoy, nosotros le demostramos a Fiscalía que los jóvenes, Jamel y Mercedes, Váñez Emil Soto y Raimel, estaban detenidos de manera ilegal en razón de que el Ministerio Público realizó un allanamiento vulnerando lo que establece el artículo 44 de la Constitución de la República, así como también el artículo 180 y siguiente del Código Procesal Penal Dominicano, en razón de que ellos practicaron un allanamiento sin tener la orden. Eso lo demostramos en el día de hoy y el Tribunal tuvo a bien acoger nuestra petición de la libertad pura y simple de dichos ciudadanos. En cuanto a este procedimiento que usted califica prácticamente de irregular por parte del Ministerio Público, ¿cuál es el llamado que usted le hace? Bueno, el Ministerio Público que sea más sigiloso en cuanto a sus actuaciones. Además, eso va a traer consecuencias en contra de esos 20 persecutores del Estado porque esas personas van a acudir a interponer acción judicial en su contra.